Es su beso dulce como el vino Su mirada es amplia como un manantial Sus ojos parecen al mirar Dos palomas que al volar Se desplazan por el ancho mar Sus amores tibios como río En atardeceres acaricia el sol Es su vientre lumbre de mi hogar Que le da fertilidad a este fruto del amor Me sentí a la orilla de su playa y vi Era todo alrededor Agradable al paradar, sí Me sentí a la sombra de su rama y yo Vi sus pétalos en flor Su bandera sobre mí fue amor Dejela dormir hasta que quiera Dejela doncellas de Jerusalén Sepan que es hermoso reposar Un amor de eternidad Para luego comenzar otra vez Yo soy de mi amada y ella es mía Como hierba, campo, luz y amanecer Igual que la Roma es a la flor El verano lo es al sol Es mi amada para mí Me sentí a la orilla de su playa y vi Era todo alrededor Agradable al paladar, sí Me sentí a la sombra de su rama y yo Vi sus pétalos en flor Su bandera sobre mí fue amor Me sentí a la orilla de su playa y vi Su amor Fue su tibieza de río Que calmó mi frío Me sentí a la orilla de su playa y vi Su amor Centró en mi tierra una espiga de flor Bandera de amor Me sentí a la orilla de su playa y vi Su amor Beso tibio capaz de endulzar a mi paladar Me sentí a la orilla de su playa y vi Su amor Como yo de ella y ella es mía Canción y poesía Me sentí a la orilla de su playa y vi Su amor Centró en mi tierra una espiga de flor Bandera de amor